¿Qué pasa Tigres? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al resumen de la séptima partida del Campeonato Mundial de Ajedrez. Siguen los errores, siguen las sorpresas en la apertura, siguen las partidas desequilibradas y por tanto las partidas decididas. ¿Quién es el feo este que veis en la pantalla? Preguntaréis. Pues mi nombre es Pepe Cuenca y vengo a contaros lo que ha sucedido en esta ronda número 7 entre este par de cracks. Nepo, jugador de Rusia, y Ding Liren, jugador de China. Me dejo de rollos, ¿verdad? Y comenzamos a ver qué ha sucedido en las 64 casillas, donde Nepo abre con E4. Defensa francesa por parte de Ding Liren, una gran sorpresa. El jugador chino nos tiene acostumbrado a la jugada E5, la jugada más sólida con diferencia en la élite. E6 por parte de Ding Liren, D4 de Nepo Miachi, D5, y aquí hay muchas opciones para las blancas, como todos vosotros sabéis. La jugada E5, variante del avance, la variante del cambio con E por D5. La jugada caballo C3, donde tras el fil B4 entramos lo que se conoce como la variante Binaguer de la francesa, probablemente una de las más complejas de todo el ajedrez. Y la jugada que decide emplear Nepo caballo D2, lo que se conoce como la variante Tarras de la francesa. Una variante que da lugar a posiciones más tranquilas de corte más posicional. De nuevo varias opciones para las negras aquí, pero Ding Liren opta por C5, la jugada principal, y aquí un par de variantes principales, E por D5 y caballo GF3. Nepo juega caballo GF3, C por D4, caballo por D4 y caballo F6 por parte del chino. De nuevo, nos atacan el peón D4, tenemos o bien que avanzarlo o bien que capturar. Nepo opta por E por D5. Aquí os quiero mostrar un truquito, y es que tras E5, caballo FD7, las blancas tienen que defender el peón D5 con el caballo. Ya que sí, confían en Fakundovsky, ¿verdad? Con F4 hay un truquito muy conocido, y es que tras caballo por E5, F por E5, el negro recupera la pieza con dama H4, sabor a curry excepcional, ¿verdad? Y las negras ganan un peoncito, simplemente para que conozcáis ese truquito. E por D5 por parte de Nepo, caballo por D5 y caballo 2 F3 del jugador ruso. Ding Liren opta por alfil E7, hay que decir que alfil B4 jaque también es muy interesante. Obliga alfil D2, ¿verdad? Y ya que tras C3, las negras pueden capturar en C3, aprovechando que hay un bombazo. Ya que tras alfil por C3 jaque, si el rey se va E2, viene alfil por A1. Y si alfil D2, ahora las negras podrían zamparse ese caballito de D4. Pero como digo, alfil E7 por parte de Cuidadín Liren, y ahora alfil C4 por parte de Nepo. Es verdad que tiene más sentido el alfil en D3, tratando de mirar con ojito al peón de H7, ¿verdad? Tratando de crear algunos problemas en ese enroque. Pero evidentemente el alfil en D3 está expuesto a algunos saltos del caballo a B4. Así que alfil C4 de Nepo y caballo C6, esto ya es una novedad por parte del chino Cuidadín Liren. Caballo por C6, B por C6. Y uno podría preguntar, oye, Pepe Fierravares, ¿no está un poco rara esa estructura de peones para las negras? El negro tiene tres islas de peones y el blanco tiene solamente dos. Tenéis toda la razón del mundo, chicos. Estructuralmente está mejor el blanco. Pero el negro va a tener un buen juego gracias al caballo de D5. Y gracias a que este alfil, que ahora mismo parece un mojón pinchan un palo, ¿verdad? Se va a convertir de nuevo en el amo de la pista. The king of the dance floor. Ya que a corto o largo plazo, a corto o medio plazo, perdón, el alfil va a venir a B7. El otro a D6, la dama C7 y las negras van a activar ese pedazo de diablillo con una jugada como C5, que le da una vida tremenda a ese alfil de B7. Por tanto, la posición es perfectamente jugable para las negras. Enroque de Nepo, enroque de Digniren y dama E2 por parte del ruso. Y uno puede pensar, oye, ¿qué estará queriendo hacer este diablillo con este dama E2? No lo entiendo, Pepe, ilumíname. Bueno, pues, en muchas ocasiones, Nepo quiere realizar una centralización de la dama a E4. ¿Por qué? Porque esa dama en E4, junto en combinación, junto en combinación digo yo, en combinación con el diablillo en D3, puede montar la maquinilla Gillette, los mejores afeitados a domicilio y te pueden rasurar las pelotas. Básicamente en H7, si no tiene cuidado, ¿verdad? Porque el ataque puede ser realmente peligroso. Y fijaos también que el alfil de C1 está mirando y el caballo de G5 también se puede unir al ataque. Alfil B7 de Digniren ya desarrolla el mojón pinchar un palo que se quiere convertir en The King of the Dance Floor. Alfil D3, de Nepo y dama C7. Y la partida se pone muy interesante a partir de este momento. Os tengo que decir que el medio juego va a ser más complicado de lo normal, así que vamos a ir pasito a pasito tratando de desgranar todas las posiciones. Evidentemente ahora nos amenazan mate con tomate y aguacate en H7. Tenemos que evitarlo. Tenemos tres maneras. G6, F5 o caballo F6. F5 la descartamos porque nos colgamos el peón de E6. G6 es perfectamente jugable, pero Digniren prefirió todavía no debilitarse en las casillas negras y jugar caballo F6, ¿vale? Para no mover los peoncitos del enroque. Nepo dice, bueno, te voy a hacer el pase de la dama a H4. Y fijaos qué peligroso es el ataque ahora mismo, ¿eh? El alfil quiere venir a G5 o a F4 y todas las piezas blancas están mirando a ese rey de las negras. Digniren con una sangre fría tremenda juega C5. De momento ignorando el ataque de la blanca y abriendo la diagonal para ese diablillo. Que ahora mismo es un alfil... He mezclado alfil con diablillo y he dicho un alfilillo. Puede ser un nuevo término, ¿no? Como veis, soy feliz con poco. Bueno, pues ahora Dilliren tiene un alfilillo aquí en B7, ¿no? Que en algún momento quiere arruinar las truturas peores con alfil por F3. En fin. Vale, entonces. En esta posición Nepo juega alfil F4 ganando un tiempo sobre la dama. La primera pregunta que nos surge es, Pepe, ¿qué pasa si alfil G5, la jugada más directa, que amenaza simplemente alfil por F6 y dama por H7 mate? Aquí con una sangre fría tremenda y apretando el esfínter de la manera más potente que uno lo ha hecho en su vida, las negras pueden jugar H6, ¿vale? Uno tiene aquí, la tiene aquí, pero no va a salir, no os preocupéis. ¿Por qué no va a salir? Porque tras alfil por H6, G por H6, dama por H6, parecería que las blancas están cerca de pegarnos mate. De hecho, una de las amenazas es caballo G5 para elfil H7, que prácticamente gana la partida. Sin embargo, el blanco no tiene más que continuo tras la jugada, por ejemplo, torre a D8. Si dama G5, rey H8, dama H6, rey G8. Y hay que decir que tras caballo G5, ahora, torre por D3 es un bombazo muy fuerte. Eliminamos un atacante y el blanco con solo dos piezas no nos va a pegar mate, el negro está con ventaja. Es por eso que la jugada número 15, Nepo Miachi juega alfil F4 ganando tiempo sobre la dama, dama B6 y caballo E5. Chicos, si esta es una posición peligrosísima para la negra, ¿vale? Donde hay que tener una sangre fría tremenda. ¿Cuál es la amenaza de la blanca? Para uno identificar cuál es la amenaza de nuestro rival, tiene que utilizar el método de reducción al absurdo, ¿no? Que también se hace mucho en matemáticas. Por ejemplo, ¿qué pasa si la negra juega una jugada estúpida o absurda, como la jugada A6? Pues que aquí la jugada ganadora es caballo D7. Esa es la amenaza de la blanca. Bocata del señore cardinale. ¿Por qué? Una jugada de lo que se llama desviación en ajedrez. Si caballo por D7, mate. Y el caballo en D7 está amenazando a la dama. Si la dama se mueve, donde quiera que sea, caballo por F6, jaque. Seguido de dama por H7, mate. Por eso, Dick Miren realiza una jugada profiláctica. Los profilácticos no es solo lo que pedí en la farmacia, sino también una jugada que se anticipa a los planes del rival en ajedrez. ¿Vale? Torre A de 8. Y el verdadero sentido de la profilaxis es lo que llamaba Yusupov. Es decir, tenemos que anticiparnos a los planes del rival y evitarlo, o las amenazas, al mismo tiempo que mejoramos nuestra posición. Y Torre A de 8 es una jugada que mejora la posición del negro porque trae una torre a las columnas abiertas. Y como vamos a ver, en muchas posiciones existe el recurso de pasar la torre por cuarta atacando a la dama de H4. Las blancas jugaron Torre A1, poniendo toda la carne en el asador. ¿Verdad? Hay que de nuevo preguntarse, Pepe, ¿qué pasa si las blancas juegan caballo G4? Te quería venir por aquí, pero te vengo por acá. Te hago la paradinha. Sabéis que Dick Miren entrenó la paradinha en segunda división en los Peking Warriors, pero Nepo también es un buen jugador de fútbol y están los Siberian Fighters de tercera B. Dick Miren es el mejor futbolista que Nepo, ¿verdad? Dick Miren además es muy aerodinámico, como veis ahí. Yo me imagino a Dick Miren bajando el Tourmalet, tío, en una bicicleta de esas y cortando el viento y tiene que ser brutal de rápido Dick Miren. Caballo G4 es una bomba porque amenaza la misma idea con caballo por F6. En D7 era mucho más fuerte porque tocaba a la dama. Y esto le da a las negras un tiempo importantísimo ahora para realizar la jugada torre por D3. Sacrificio de calidad interesantísimo. Las máquinas dicen que esta posición está más o menos igualada después de la siguiente secuencia. H5, caballo E3, H4, dama mueve, caballo zampa, dama zampa y H3. Metiendo el peón en el esófago. Y de hecho son las blancas quienes tienen que tener mucho cuidado. Por ejemplo, la natural G por H3 ya las máquinas dicen que es floja por alfil D6 y fijaos la potencia que tienen estos dos cuchillos jamoneros del teletienda. ¿No? Alfil D6, el alfil en B7 tratando de realizar unas maldades tremendas en esta posición. Es por eso que, como digo, en esta posición Nepo juega torre a E1. También otra jugada que había que analizar era el fil G5. De nuevo las negras tienen este recurso con la torre por cuarta para poder jugar G6. Y de nuevo la posición está más o menos equilibrada. Hay que decir que no podemos jugar G6 directa porque el caballo cae. ¿Vale? Esta posición realmente, esta partida, a mí me daba la sensación de que le iban a pegar mate a Pink Liren en 15-20 jugadas. ¿No? Pero realmente se ha defendido con una sangre fría tremenda. Torre a E1 poniendo la carga en el asador de Nepo y G6. Ahora sí, las negras le da tiempo a realizar estas jugadas profilácticas contra el ataque en H7. Las blancas juegan alfil G5. Jugadas que las máquinas marcan como imprecisión. ¡Qué locura! ¿Cómo va a ser alfil G5 una mala jugada si parece que está ganando? Si atacamos el caballo el negro no lo puede mover porque cae el alfil D7. Si el negro no puede venir a defender el caballo de F6 con rey G7 porque viene alfil H6 jaque y nos come en la torre. ¿Por qué, Pepón? ¿Por qué esto es una mala jugada? Las máquinas indican que dama H3 es mejor. Alfil G5 permite de nuevo el pase de la torre por cuarta fila del amigo Ding Liren. Cuidado, Ding Liren. Bien, hay que decir que si las blancas insisten con el Facun, ahora C4 atacando el alfil y fijaos que la dama mira con unos ojitos tremendos al rey de G1. Dama H3 y dama C7. Esta es una de las jugadas que más me gustó de toda la partida. Es una jugada multiuso. Es una jugada MacGiever, ¿no? MacGiever, una persona que sirve para todo. Tengo un amigo, por ejemplo, que me formatea el ordenador, que siempre está ahí cuando uno tiene un problema personal. Ese amigo es Manolino, ¿no? Que es capaz de cocinarte también, te hace unas ensaimadas brutales. El Divis también es una persona MacGiever, ¿no? Es comentarista, es director también, es modelo de boinas, ¿no? Al final lo tiene todo. Esta jugada es fantástica. Vamos a tratar de entender por qué. Primero, defiende el alfil de E7. Es decir, que el caballo ya puede saltar, cosa que antes no podía. Segundo, mete presión en E5. Tercero, amenaza C4. Es una amenaza bastante fuerte. Por eso es una jugada multiuso. B3 por parte de Nepo, evitando C4. Y ahora es caballo H5 por parte de Cuidadil Linen. En esta posición. Perdonadme que se me ha ido un poquito la posición. Caballo H5. Las blancas jugaron F4. Y aquí, Dilliren opta por una jugada muy humana, que es alfil D6. Preparando algunos trucos en F4, como vamos a ver. Hay que decir que las máquinas aquí piensan que alfil por G5 era la mejor jugada para continuar con caballo F4. Pero yo entiendo que Dilliren no fuera por esta variante, ya que tras dama H6 parece que te están pegando mate, ¿no? La amenaza es muy sencilla. Caballo G4 y caballo F6 aquí para reventarte en H7. Sin embargo, las máquinas aquí encuentran unos recursos tremendos. C4. Primera jugada, ¿no? Si B por C4, dama G5. Esta es la clave. El negro va a ser letal, ¿no? Va a ser letal en esta diagonal. En las dos diagonales. En A7 G1 y en A8 H1. Es por eso que las máquinas no comen. Juan caballo G4 que amenaza matarile con caballo F6. Y ahora F5. Caballo F6. Torre por F6. Voy a mostrar esto un poco rápido. Y las máquinas dicen que esto es igualdad con F7, dama por F4. Y se llega a esta posición con calidad de menos para las negras, pero con un peón en el esófago, ¿verdad? Pero Dilliren opta por una jugada un poquito más humana que es al fil D6. Y claro, una pregunta que surge es qué ocurre si las placas juegan C3 como en la partida. Una jugada que parece que está ganando la torre, ¿no? Porque prácticamente no tiene casillas y torre D5, bien al fil E4 y nos molestan de nuevo muchísimo. Pero Dilliren había planeado un sacrificio de calidad fantástico en esta posición, como vamos a ver. Dilliren empieza con caballo por F4. Al fil por F4 y torre por F4. La idea es que el caballo D5 queda en el aire. Y llegamos a esta posición, gente, donde lo primero que vamos a hacer es contar el material. Las blancas tienen una torre, pero el negro tiene un alfil y un peón y la pareja de alfil. O sea que más o menos está equilibrado, ¿vale? Además el rey de las negras va a estar mucho más seguro como vamos a ver. Fíjense en la potencia de estos dos diablillos. Las máquinas dicen que el blanco es quien tiene que tener cuidado en esta posición. Da una igualdad, menos 0,1, menos 0,15, ¿verdad? Pero el blanco jugando muy preciso. Y Nepo se tira al ataque, dice torre H4. Este está siendo para mí uno de los mundiales más divertidos de la era moderna, sin lugar a duda. ¿Vale? Están yendo sin ningún respeto a por el otro. Están yendo al ataque todo el rato. Torre H4 y las negras juegan torre de 8. Invitando a que las blancas zampen ese peón de H7. ¿Se puede zampar ese peón de H7? Pues claro que no, porque aquí te meten rook takes G3, D3, and then after queen takes D3, king to H7, and then black is completely winning, man. What to do here? Look at this, bishops. Bishop H2. The king is very safe on G8. And actually I would say white has to resign immediately. Immediately. Por eso torre por H7 no es posible y las blancas realizan la jugada alfile 4. Me parece una jugada muy técnica y muy buena porque el blanco quiere eliminar la pareja de alfile de la posición de tindiré. Las máquinas realmente son ridículas a veces. Aquí todo el mundo haríamos alfil por E4 y quitar la presión sobre H7. Las máquinas proponen alfile 6. Les da absolutamente igual que se coman el peón de H7, ya que aquí quieren jugar alfil G7 con toda la calma del mundo y dicen de nuevo que el negro está un poquito mejor. Alfil realiza una labor defensiva fantástica, la torre está completamente fuera de juego, el negro quiere pasar las piezas con dama F4 y torre D2. Alfil A6, una jugada muy difícil de hacer en el tablero, Diliren opta por la más humana. Alfil por E4, el blanco no puede capturar de torre D1 porque te meto la torre en D1, ¿verdad? Penetra sound y el rey tiene que salir a bailar la macarena, ¿verdad? Y entonces las blancas capturan en E4 con la torre de H4. Torre D5 por parte de Diliren, hay que decir que siempre que metas C4 tengo alfil D4 jugada intermierda y las blancas vuelven a H4. De nuevo amenazando torre por H7. Diliren juega dama D6, de nuevo invitándole, diciéndole ven con papi, ven con papá que te voy a dar otro masajito oriental si comes en H7. Y en esta ocasión con final feliz, como te descuide. Torre H7, ahora viene torre D1, sería la jugada ganadora. Si torre por D1, dama por D1. Y fijaos qué importantes son los alfiles del fianchetto. Siempre controla en la casilla crítica H8. Por eso, para llevar un ataque contra un fianchetto con éxito, es importantísimo eliminar el alfil del fianchetto defensivo. Y por eso, en posiciones de tipo ataque y jugo en lavo, vais a ver que muchas veces el blanco, pues incluso a veces entrega una calidad por ese alfil. Porque es realmente, no solo una pieza de ataque de largo alcance, pero sobre todo defensiva. Y en esta ocasión, aquí, las blancas perderían tras alfil por C3. Estamos entrando en E1, ganando la partida. Por tanto, Nepo se da cuenta y recula. Dice, juego dama E3. Jugada que además evita momentáneamente torre D2, porque el alfil de E5 está en el aire. Dean Liren se da un aire que estaba realizando una partida realmente perfecta con las piezas negras y juega H5. Se quita la habilidad del peón de H7. Dean Liren estaba realizando una partida perfecta con piezas negras, pero con un gran inconveniente. Se estaba apurando demasiado de tiempo, gente. Se estaba apurando muchísimo de tiempo y ya contaba con menos de 10 minutos en el reloj. Y todavía estamos en la jugada 30. Para que le dieran esa hora extra, tenía que hacer 10 jugadas extra. Las blancas juegan G3. Nepo dice, quiero traer la torre de vuelta. Ya reconozco, reconozco que no voy a ligar. Reconozco que no voy a ligar. Pillo kebab y me voy a casa. Taxi a casa. Ya son las 7 de la mañana. Está todo el pescado vendido. Tengo que asumir que ese ataque no va a ir a ningún lado. Y por eso, para poder traer la torre a E4, tiene que jugar G3 para defender el peón de H2. Dean Liren juega alfil F6 atacando la torre. Torre C4. Y Dean Liren opta por abrir líneas. Sacrifica un peón para dejar a este rey todavía si cabe un poquito más desnudo. ¿Verdad? Lo deja en calzoncillos. Sabéis, chavales, no le deis la vuelta a los calzoncillos. Vamos a alabarlos. No le deis la vuelta. Todos hemos tenido ese típico amigo que se va a un viaje de una semana con dos calzoncillos. Y te quiere vender la moto diciendo que estás limpio, ¿no? Tío le da la vuelta y va ahí por la vida oliendo a queso gruller. G4 y es este momento el clave de la partida. La realidad es que aquí las negras estaban muy bien con la jugada alfil E5. Simplemente atacando el peón de H2. Y por ejemplo, tras dama F2, torre D2. Torre E2, torre D3. Y es el blanco quien tiene que tener un cuidado brutal. Está cayendo el peón de C3. Si H5 simplemente te puedo cerrar con G5. Si te maniobras con torre H3 en algunas posiciones. Siempre está el hack en D1 peligrosísimo para la blanca. Si comes en C5, te pego mate con alfil por H2. Si torre por H2, viene dama G3 seguido de torre D1. Y realmente el blanco tiene que tener un cuidado tremendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que Dilliren en esta posición, de los 9 minutos con lo que contaba la jugada 33, se queda con 45 segundos. Se queda con 45 segundos. Un error garrafal. Y encima comete un error, que es la jugada torre D2. No es un error grave todavía, pero se queda con 45 segundos para 8 jugadas. Imaginaos lo difícil que es eso. Y Nepo con muchísimos minutos todavía en su reloj. Bueno, torre D2 amenaza mate. Nepo juega torre D2 y ahora comete el error gravísimo en esta posición. Con 40 segundos y muy, muy nervioso. Se le veía realmente muy nervioso. Y Dilliren juega torre D3. Una jugada horrible, como vamos a ver. Aquí lamentablemente o bien había que dar el jaque otra vez y aceptar las tablas, o bien había que volver a D5 para defender el peón de C5. Y la posición hubiera seguido muy caótica y todo en el aire. ¿Qué es lo que ocurre, chicos? Que Dilliren juega torre D3 y simplemente Nepo se come el peón de C5. Se come el peón de C5 y es que no hay absolutamente nada. El chino da un jaque, rey G2 y deja de haber jaques. Dama D3 y torre F2. Hay que decir que atacan la torre, torre F2, pero es que no hay más jaques, ¿no? La casilla F1 está controlada. La casilla D5 y E4 y F3 están controladas. Por tanto, este rey no va a sufrir nada. Además, ahora las blancas son quienes están atacando al rey de las negras. Rey G7, torre F4. Y las negras abandonaron tras Dama por C3. Ya que Dama por C3, seguido de torre por F7, hubiera llevado a un final con calidad limpia de más y algunos peones de más para las negras. Bueno, un golpe muy, muy, muy doloroso para Dilliren. Porque no ha sido como las partidas anteriores donde le han ganado... Le ganó Nepo por méritos propios, ¿no? Le ganó partida de ir poco a poco, de apretarlo, de Nepo jugar muy bien. Pero en esta partida hay que decir que Dilliren había hecho un partidón y que era él quien estaba apretando y buscando desequilibrar y ganar. Y simplemente ha perdido por una mala gestión del tiempo y por un error que a Rafal, que ha sido consumido 8 minutos cuando tenía que hacer 10 jugadas en una posición que prácticamente podía hacer cualquier cosa para mantenerse en la partida. Ya sabéis que yo soy Team Dilliren, pero le va a costar volver de esta, sobre todo psicológicamente, ¿no? Porque ha sido una derrota diferente a las demás. Mañana, día de descanso, vuelve el Campeonato del Mundo pasado mañana con esa ronda número 8. Ya estaré comentando en Chef.com con mi amigo Miguelito. Así que nada, chicos, espero veros por allí. Espero que estéis disfrutando los resúmenes. Os mando un fortísimo abrazo donde quiera que estéis. Y ya sabéis... ¿Qué iba a decir? Alejad del brócoli, ¿no? Bueno, gente, si os quiere, gracias por el apoyo y os veo en el próximo vídeo. Chao, chao. ¡Vamos, Team! Hay que remontar esto, ¿eh? Vamos, cuidado y le iré. Hasta luego, chicos. Gracias.